El Ministerio de Empleo ha dado a conocer los datos del paro del pasado mes de abril, cifras que ponen de manifiesto que el número de desempleados en nuestra provincia ha experimentado un aumento del 1,92% con respecto al mes de marzo. Así, en la actualidad, el número total de parados en Almería asciende a 71.371 personas, lo que supone que hay 1.346 desempleados más en nuestra provincia. Señalar que si comparamos estos datos con los de abril de 2015, el descenso del paro es de 6.390 personas, es decir, una caída porcentual del 8,22%. Respecto a Andalucía, el Ministerio de Empleo señala que es la comunidad que ha registrado en abril la mayor bajada del paro en términos absolutos, con 15.522 desempleados menos, un menos 1,58%, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Por lo que el desempleo registrado en las oficinas de empleo de Andalucía se sitúa en un total de 966.428 personas, con una bajada de 48.247 desocupados, sobre los datos de abril de 2015. A nivel nacional, el número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en abril en 83.599 personas, un 2,04% menos, y se sitúa en 4.011.171, la cifra total de desempleados más baja desde agosto de 2010. En los últimos 12 meses, el número de desempleados bajó en 321.845 personas, con lo que el ritmo interanual de reducción del paro registrado se colocó en abril en torno al 7,5%.